Hola chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os mezclaré un poco lo que vienen siendo los porteros más chetados de FIFA 15 mirando primero su ratio normal y su potencial quiero decir que el potencial no es seguro que os vaya a subir a ese potencial o no es seguro que vaya a quedarse ahí o puedes subir más, puedes subir menos todo dependiendo de cómo juguéis, de los resultados, de lo que juegue este jugador no son ratios seguros pero es lo más común que suba hasta ese potencial y bueno empezamos en último lugar tenemos a Rulli un portero que empieza con 75 de media y que acaba con un 83 de potencial un portero que es bastante bueno cuando alcanza su potencial es muy bueno pero con 75 ya juega bastante bien un portero de Argentina con 22 años no es lo más joven pero alcanza un buen potencial para tener la edad que tiene y juega actualmente en la Real Sociedad después en segundo lugar tenemos a Oblak un portero que todos conoceréis debido a que juega en el Athletic un portero que tiene 21 años y tiene una media de 77 aunque puede alcanzar un potencial de 82 es un portero que es bastante bueno que actualmente juega en el Athletic como ya os he comentado y que tiene 21 años no es lo más joven que se puede pedir pero es un portero que no es de los más buenos pero sí que alcanza una gran media después tenemos a Perín un portero que ya era de los más jóvenes del año pasado y este año lo ha vuelto a ser también con esos 21 años un portero que empieza con una media de 78 que ya es bastante buena y que logra alcanzar un potencial de 85 que es muy bueno es un portero que es bastante bueno de los más chetados que os voy a mostrar ahora empieza con 21 años de edad juega actualmente en el Genoa y en la Sub-21 de Italia después tenemos a Leno un portero que juega en el Leverkusen de nacionalidad alemana con 22 años empieza con una media de 82 que ya es muy buena no sube mucho pero llega al 85 que es un portero que ya tiene un gran potencial debido a que empieza con una hora media un portero que juega muy bien está muy chetado y de los mejores del juego aunque su edad no sea de 19 o de 20 años pero se queda en una media bastante buena después tenemos a Ter Stegen un portero que también todos conoceréis un portero que juega en el Barcelona actualmente con una media de 82 y que alcanza un potencial de 88 un gran potencial el que alcanza este jugador yo creo que de los mejores potenciales que os voy a mostrar por no decir el mejor un portero que también tiene una buena altura un 87 yo creo que el que alcanza mayor potencial no sé si del juego pero por lo menos de los que os voy a mostrar con 22 años no sé cuánto tiempo tarda en subir hasta ese potencial pero yo sé que logra alcanzarlo después tenemos a Woodland un portero que juega en el Stoke City con 21 años un portero muy alto y que llega a un potencial de 84 aunque empiece con una media de 72 de los que más sube de los que os he mostrado un portero que no sé cuánto tardará en alcanzar ese potencial pero yo creo que si le cedéis y tal sube bastante rápido y bueno el siguiente tenemos a Rubén Blanco de nacionalidad española juega actualmente en el Z con 18 añitos empieza con un 68 de media pero logra subir hasta un 79 he añadido a este jugador porque no es que sea de los más chetados que os he mostrado pero sí de los que más sube y creo que se merece un sitio en este vídeo después tenemos a Scufet un portero que empieza con 71 y acaba con un potencial de 86 muchísimo lo que sube este portero con 18 años 1 metro 90 de altura de los mejores porteros que os puedo mostrar aparte de Ter Stegen y en último lugar tenemos al mejor de todos en mi opinión que es Areola un portero que empieza con 72 y sube al 84 aunque no alcance medias de 88 o 86 como Ter Stegen con ese 84 de media ya es buenísimo un portero que juega en el Sporting Club Bastia que al fin y al cabo va a costar muy poco ficharles y ficharse al principio con un metro 91 de altura 21 años para mí una auténtica bestia y bueno hasta aquí hemos llegado yo creo que os he mostrado todos los porteros no creo que se me escape ninguno así más bueno y espero que os funcione que os lleguen hasta la media y si pueden mejoraros incluso más que lleguen pero no creo que alcancen más así que bueno adiós gracias 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 gracias